Gracias a la gestión del gobierno regional de Junín, a través de la Dirección Regional de Agricultura, los agricultores que perdieron sus cultivos por las heladas, iniciaron con el cobro del seguro agrario catastrófico por segundo año consecutivo, esta vez principalmente en los cultivos de papa, maíz y albereja, perdidos durante el mes de febrero. Deseamos bastante a la gestión que han tramitado para darnos este reconocimiento y hacernos llegar a un incentivo que realmente nos va a satisfacer bastante. Los desembolsos se realizan en las cuentas personales de cada agricultor, ello luego de la evaluación de las hectáreas perdidas realizada por los técnicos de la Dirección Regional de Agricultura y corroborada por la aseguradora. En la provincia de Jauja se realizó la entrega simbólica de tres cheques por 74.100 soles a las autoridades de los distritos de Guaripampa y Leonor Ordóñez en los sectores estadísticos de Guaripampa, Huancaní y Pacamarca, beneficiando a 283 agricultores que tuvieron 92 hectáreas perdidas. Quedo agradecido con esta gestión que han hecho nuestras autoridades para nuestro distrito. Gracias a la Dirección Regional por el apoyo, nos va a aliviar a las personas que han sido perjudicadas con este helado. Por otro lado, en la provincia de Huancayo se entregó dos cheques por 117.000 soles en el distrito de Zapayanga a los sectores estadísticos Mariscal Castilla y Zapayanga, beneficiando a 602 agricultores que tuvieron más de 180 hectáreas perdidas. Un agradecimiento de parte de nuestros agricultores, a quienes representan a la Dirección Regional de Agricultura, quienes han hecho lo posible para, de alguna manera, reconocerle los daños que ha ocasionado este cambio climático a nivel de la región, y en este caso aquí a Zapayanga. Para el pago de este seguro, la Dirección Regional de Agricultura, a través de las agencias agrarias de Huancayo, Jauja, Concepción, Tarma y Auri La Oroya, evaluaron los sectores estadísticos afectados, de los cuales 58 serán indemnizados. Asimismo, se logró empadronar a 3.325 agricultores afectados, los mismos que serán indemnizados con un monto total de 933.400 soles. Continuamos ya monitoreando todos estos pagos que se hace efectivo a todos los agricultores que han perdido sus cultivos. Para esta compensación, es importante que los productores comuniquen a las agencias agrarias de su jurisdicción sobre las pérdidas de cultivo por las diferentes situaciones climatológicas.